Hemos creado otra dimensión, ja, 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 ¡Trófico! Juego, este fuego pa' hacer que se meta, Juego, hoy sí vengo a lucir la chaqueta, Juego, reventándote la discoteca, aquí no hay miedo, lo dejamos en la venta, Juego, este fuego pa' hacer que se meta, Juego, hoy sí vengo a lucir la chaqueta, Juego, reventándote la discoteca, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, Juego, desde Cuba pa' empezar a Cacún, cada vez que llego canto loco se te va la luz, la masacre es musical, tomate el flu y pide la ayuda pa' el diñito Jesús, esto es un complote, pangoteo como un esquivo, batiendo en la discoteca pa' pinta el trajido, El tráfico, no me digas pa' ver a mí que no Tenté de una mesa con una bota y arrao Baby, guay, pa' que veas papi lo que hay Ay, no tiren el seto que no van a hacer strike Dwight, bye, mira como un samurái Camina conmigo, bambina, con music y rey con lo que hay El under party, como siempre, creándote pánico Hueco, tumor, destruction, esto se llama tráfico Vampira, tú sabes que tengo la llave Si quieres perrear, montate en la nave Colegas, ve retirándote de tu carrera Ya no hay municiones pa' meterse en esta balacera No hay nada, no hay nadie que no aguante Y como hay puticas diciendo que son cantantes Ay, solo vender este flow, papá, no te eres tu momento No, este es promo, sé que te pesas, te me tocó Pero tú maté tu lomo, llego yo Y se me arrodilla en la ciudad Criticame, demasiada inferioridad Fuego, este fuego va a ser que se meta Fuego, hoy si vengo a decir la chaqueta Fuego, revetándote en la discoteca Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Fuego, este fuego va a ser que se meta Fuego, hoy si vengo a decir la chaqueta Fuego, revetándote en la discoteca Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Pa' que prende gripe y grab party El barro produciendo caliente party Hay muchachitas, evitamos limonial party Patacón por la matriz, para todo a la bali Que te voy a cantar El hilo nacional W, conmigo Nosotros lo vamos a matar Lighting ballet Ahora quien coño me va a parar Y mi carrera es más larga que en la autopista nacional No te lo digo Desde chamacito Mira como tengo a las mujeres tanto rico Te pongo en show Tremendo flow A ver la gente entende de la inmensa Soy lleno de los grandes gastitas Gatti, de impresión a papá Que tengo a tu mami, tu papi, tu prima Tu hermana, con mentirnos, ni nos bajas Tienes pa' acá Que tú no tienes más Ni tienes un poquito ni nada One music Pa' que baile mal a ti pa' atrás Soy la lírica, la pesa de Capazco Soy lo que más tiene Todos ustedes son afato Y no tienes para rabiar Ni para continuar Todos ustedes conmigo Se van a tener que cagar Voy Llego el maestro Gatti, ya te enseña Soy el tipo que te regaló A ti la leña Enferma No tienes para rabiar Ni para cantar Soy la pesa de yo Soy la payasa Atiéndeme, nene Que tú no eres un grande No te permito que tú vengas Transformame Soy la lírica Que trae pa' ti mucha carne Así que empieza Empieza a alimentarte Juego Este fuego Pa' hacer que se meta Juego Hoy sirve para lucir la chaqueta Juego Deventando hasta la discoteca Aquí no hay miedo Lo dejamos en la venta Juego Este fuego No pate que se meta Juego Hoy si vengo a lucir la chaqueta Juego Reventándote la discoteca Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Juego Le ponte chola Pa' partir No ya estás caótico Diabólico Sabes que eres mongólico No ves cuánto viviste Con las aves del zoológico La mujer Cree que el hombre Pipito Es lógico Como tú Vamos en la nieve En un país de tropicos Pipito No esperes No esperes que se cuelen Tu musiquita de primaria Como la niña Y la roncha No camines con la rueda hinchada Porque te llegas a donde vaya a juega Que la goma se te poncha Juego Lo que yo se voy a dar Damos besos baby Pa' ponerme criminal Oye un beso Chala Pa' tocar decía Que el paso no iba a tapar Uy Como el envía Chala No me soportan No pueden conmigo Y por eso me tiran Me pico en un dialeto Y salen que salen Yo no voy a ir más directo Pa' que no fallen El día no se rayen Te tiro la letra Porque tiene bote en saco Y con la cabeza de mi cuerpo Tú eres el que te esprima Tú eres la asesina de las mimas Y traes pañales que te orina Esto es del escenario a la tarina Clima de opio con cachimbachina De Cuba aprendes lo que rima Te rima o pe no sé si juega Y se te nota Le falta la bomba Dice que tu boca es como una droga Tremenda peste profunda y onda Vean que hace rato Tienes tremendo misterio ¿Cuál es la risa loco? Estoy hablando en serio ¡Punto! Y no lo veas así Es que me cae mal Loco desde que te vi Juego Este fuego pa' todo el que se meta Juego Hoy sí vengo a lucir la chaqueta Juego Reventándote la discoteca Aquí no hay miedo No dejamos en la gaveta Juego Este fuego pa' todo el que se meta Juego Hoy sí vengo a lucir la chaqueta Juego Reventándote la discoteca Aquí ni miedo No dejamos en la gaveta Vean bienvenidos a mi clase Y aprecien que a mí me nace Ponerme en fase Bienvenidos a la fiesta de disfraces Y como tal Son ustedes unos profesionales Oye payaso no te recuestes Desde hace rato los veo tirando peste Juega ahora con tu cabezón de bolote Me tiras unos rolos Pa' que tú mismo te secuestres Empieza por tirarte de la torre gemela O espera como un foto Que aparezcan las secuelas O sean recogidos pa' mi escuela Porque loco ya no sacan Ni raspando la cadera Desastre es que esconderse Abajo de la cama Acabando con la raza humana No tienen bombas Como un petal en esta historia Soy ese virus pesado Que acaba con tu memoria ¿Ahora qué dicen? Vengo como te lo imaginabas Saquen banderas blancas Que la guerra está ganada No te matas Pero casi casi Que vengo más criminal Que la dictadura nazi Una pregunta ¿A quién te digo que tú le metías? No hagas caso Que eso es pura hipocresía Tú no eres el mego Tú eres un fuerte respeto Quítate, quítate Que te meto No te metas Que te metas Me acabo No me no te quepas Aunque cantes No te levantes Que estoy traficando Calles No te metas Conmigo Oso pastilla Dando mal Sé que yo El ideal es que se pone Supes que es fatal Esta noche voy a ponerme criminal Oye que brother Contigo está esa presa Pero traigo un tofedo Pa arrancarte la cabeza Juego Este fuego Pa hacer que se meta Juego Hoy si vengo a lucir la chaqueta Juego Deventando toda la discoteca Aquí no hay miedo No le dejamos en la venta Juego Este fuego Pa hacer que se meta Juego Hoy si vengo a lucir la chaqueta Juego Reventándote la discoteca Aquí no hay miedo No le dejamos en la venta Llamaron al indicado Es que viaja a toda parte Jason Rompiendo tiempo No rescate que te arde Esto Dentro de sus pronósticos No estaba Si no te gusta el contenido Las cañonas de los dragas Tú no está mi mundo Tengo la dosis reservada World Music El tráfico nunca se para Tengo mi corazón dispuesto Así que dispara Tengo un chaleco predispuesto Para tus palabras No importa Sobras en este cuento Puedo hacer mis ropas Que me he visto con talento Yo no canto nada En el tuyo se pide el cuento Tengo un momento Amparo, complote, me salto, te parto, reparto los patos, soy alto, comparto, ricario de barrio, contrario, empresario, no tengo salario, más que legendario, partiendo escenario, rá, anda full, no me monten esto, la vieja usa, que fue activo de baúl, pa' comprar rebull, dale, dale. Dómense, que llegó el novato, vengo a ponerle esto pa' todos mis contrarios, pa' causarle fin a sus putos calendarios, pa' los que decía Jeff en mi vecindario, bienvenido, los coyolos arrojen el camino, no traten de seguir, que esté lejos del destino, hicieron estar alto, alto como un pino, son más pequeños que los granos de un comino, oye, ahora estoy riendo solo, pues sigan escuchando, porque esto no lleva coro, mentira. Como dicen todos ustedes, me reparto su tamaño, oíste hacer. Me subo de bajo, me pongo violenta, me salgo de dinero, me boto un experto, te subí, no paro, me mero con esto, dicen que el área no supera maestro, demasiado flow, demasiado talento, y con este tráfico te coge el escarmiento. Juego, este fuego va a hacer que se meta. Juego, hoy sí vengo a lucir la chaqueta. Juego, levantándote la discoteca, aquí no hay miedo, no dejamos la verdad. Juego, este fuego va a hacer que se meta. Juego, hoy sí vengo a lucir la chaqueta. Juego, reventándote la discoteca, aquí no hay miedo, no dejamos la cabeza. Juego, reventándote la discoteca, los padrones musicales, el intruso, el invito, Michael en los ojos, el ideal es barro. Yo, el novato, llama el flow de Amalia. Oye, yo vengo de último rock con doctor Alepocho, y que se mueran y se jodan lo que más me desearon. Este es mi último tema, no, este es mi primer currado. Este está pa' que sepa tirando con escopeta De que la gusta Lo saqué de mi capeta Coño un niño de la bestia One Music Hemos creado Otra dimensión Ja, 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 ja ¡TROFICO! Juego, este fuego pa' ser que se meta Juego, hoy si vengo a lucir la chaqueta Juego, reventándote en la discoteca Aquí no hay miedo, no le vamos a la venta Juego, este fuego pa' ser que se meta Juego, hoy si vengo a lucir la chaqueta Juego, reventándote en la discoteca Aquí no hay miedo, no dejamos en la gaveta Juego, este de Cuba pa' pinta a Cancún Ay, cada vez que llego a cantar loco se te va la luz La masacre es musical, tomate el flu Y pide la ayuda pa' el niñito Jesús Esto es un complote, pangueteado como un esquivo Batiendo en la discoteca pa' pinta el trajido De hecho el tráfico, no me digas pa' pinta mi que no Sentado en una mesa con un ojo tallarrao Baby, si guay, pa' que veas papi lo que hay Ay, no tiren a este toque, no van a ser el trajido Mira como un samurai, camina conmigo, bambina Con music record lo que hay El under party, como siempre creando de pánico Hueco, tumor, destruction, esto se llama tráfico Vampira, tú sabes que tengo la llave Si quieres perrear, montate en la nave De que amo Colega, ve retirándote de tu carrera Ya no hay municiones pa' meterse en esta balacera No hay nada, no hay nadie que no aguante Y como hay puticas diciendo que son cantantes Ay, solo venderé de flow, papá No querés tu momento, no este plomo Sé que te pesas, te me tocó, pero tú maté tu lomo Llego yo Y si me arrodilla en la ciudad Critícame Demasiada inferioridad Fuego Este fuego pa' hacer que se meta Fuego Hoy sí vengo a lucir la chaqueta Fuego Deventándote en la discoteca Aquí no hay miedo, no dejamos en la cabeza Fuego Este fuego pa' hacer que se meta Fuego Hoy sí vengo a lucir la chaqueta Fuego Reventándote en la discoteca Aquí no hay miedo, no dejamos en la cabeza Yo Pa' que prende grip y grab party El balón produciendo caliente party Hay muchachitas heavy, estamos limón y al party Pada como la matriz, para todo a la bali Este juego voy a cantar El hino nacional W Conmigo Nosotros lo vamos a matar Lightning Ballet Ahora quién coño me va a parar Y mi carrera es más larga que en la autopista nacional Te lo digo Desde chamacito Mira como tengo a las mujeres tanto rico Te pongo en show Tremendo flow A ver la gente que te la invetece el flow Soy lleno de los grandes gastitas Gatti Dispresiona papá Que tengo a tu mami, tu papi, tu prima, tu hermana Con mentir, no, 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 no Tienes pa' acá Que tú no tienes más Ni tienes un poquito ni nada One music Pa' que baile malante y pa' atrás Soy La lírica, la pesa, te capas Soy lo que más tiene Todos ustedes son afato Y no Tienes para rabiar Ni para continuar Todos ustedes conmigo Se van a tener que cagar Voy Llego en más